Hola que tal a todos, en este video tutorial hablaremos sobre los BPMs, como analizar los BPMs en los programas de Cerato DJ y Virtual DJ 8. Pues primero que todo quiero dar nuevamente gracias a todos los que visitan mi página web www.djfabiotriana.com y a todos los que están conectados a mis redes sociales, tanto en Facebook como Twitter como Youtube, me pueden buscar como DJ Fabio Triana. Un saludo muy especial para todos los que ven los videos en España, México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y pues no sé qué otro país se me escape, que han reportado pues sintonía, a todos ellos pues también muchas gracias por sus saludos, por esos line que me motivan cada vez a seguir trabajando y a hacer más video tutoriales. Entonces arrancando vamos con Virtual DJ, en Virtual DJ tenemos varias opciones para analizar las canciones, una de ellas es dar clic derecho sobre la carpeta y decirle analizar BPMs, ganancias, etcétera. Otra es ya sobre el archivo, podemos seleccionar el archivo y decirle acá analizar BPMs, ganancias, etcétera. Si tenemos varios archivos podemos decirle, seleccionamos con chip la cantidad de archivos que necesitemos y lo mismo, clic derecho y le decimos por grupo analizar BPMs, ganancias, etcétera. Entonces, ejemplo, vamos a analizar, creo que por aquí tenía una cancioncita que no estaba analizada. Ok, aquí la tenemos. ¿Cómo sabemos cuando una canción está analizada o no está analizada? Porque al estar una canción analizada el programa automáticamente me llena los espacios de BPM, la nota, la armonía, el año, bueno el año está en el tag, entonces ese siempre va a aparecer. Principalmente esto, el BPM, la nota, la armonía, si tenemos las cartillas activadas y la duración. Entonces vamos a hacer un ejemplo, analizar. Ustedes ven que hay como una sombra roja, ese es el proceso que él está haciendo sobre la canción y ya nos tiene la canción analizada. En este video tutorial solamente vamos a hablar de cómo analizarlos. En el próximo video tutorial veremos y explicaremos un poquito más sobre las características y cómo editar los BPMs. Ok, entonces siguiendo con Cerato, en Cerato encontramos que lo debemos hacer de la siguiente forma. Nos vamos a archivos, buscamos la carpeta donde tengamos nuestra música, 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 música. Y ejemplo, aquí tenemos esta carpeta. Si ustedes se fijan, en esta parte hay un icono que dice analizar archivos. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar los archivos. Si es uno o si son varios, entonces seleccionamos con chip y le decimos o le arrastramos hasta donde dice analizar archivos. Soltamos y él empieza el proceso de análisis. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para el análisis de los BPMs en los programas Cerato DJ y Virtual DJ. En el próximo tutorial entraremos a los editores que traen estos dos programas. ¡Gracias!